DJ POPPETE Yeah 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 Me es imposible controlar lo que yo siento, el calor Yeah Por mucho que pretendo ver, no me convenzo que todo siempre es un sueño No para de sonar su voz en mi cabeza, el dolor Pero poder estar contigo es más que necesidad Y no diré que esto me vuelva a atrapar No lo sé No puedo volver a empezar Tú eres mi amor, tú eres mi amor La cosa más linda que podría haber Tú eres mi amor, tú eres mi amor Y te muestro en la cruz de su razón Yeah Y es algo tan prohibido que... Que solo me lastima y me atormenta Yeah Me digo que no puede ser Porque lo intento Ya basta que tengo fuerza Me cuentan que te ven con él Y a mí me pesa el dolor Pero poder estar contigo Es más que necesidad No lo sé Y no déjame Que esto me vuelva a atrapar Como no sé No puedo volver a empezar Que tú eres mi amor, tú eres mi amor Y me vuelves loco Que tú eres mi amor Que tú eres mi amor Tú eres mi amor Y te sumo a obsesión Que tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor La cosa más linda que podría haber Que tú eres mi amor Tú eres mi amor Mi amor Y me muestro en la cruz de su razón Simplemente necesito que me escuches Porque todas mis palabras